¿A qué me quería preguntar? Es que iba a pasar un avión ahorita Y le cayó una gotita Le cayó una gota de agua No, y Miki pregunta No sé cómo salió acerca del baño del avión Y Miki pregunta ¿Dónde se van las cosas cuando las personas van a hacer su necesidad? En los aviones Yo digo que Cuando va pasando Y va al baño y se viene Y dice el avión ¿Será que cae gotita? ¿Entendió ni a la hora? Que queremos saber Que las necesidades de los baños Para donde se van De los aviones, perdón Es que Miki quiere saber Si los baños de los aviones Son directos O sea que vos querés saber Si los tiran hacia afuera Si las gotitas que le caen son los Mira Mira Los que yo sepa Que si hacen eso Son las palomas Es así Te premian de vez en cuando Y te caen en la cabeza No, yo pregunto No, hijo Tienen un depósito Donde se va guardando Acumulando Y cada vez que llega a un aeropuerto Allí lo limpean Ha ido a la feria De San Salvador Que hay unos baños Baños públicos De unos azules Que ponen con una puerta De plástico En un circo andaba En un circo Los trenes ¿Los trenes son directos? A ver Espera a ver ¿Qué tipo de trenes? Tal vez de los antiguos Del ferrocarril Que había aquí en El Salvador Cabal Cabal Mucha tele Para los hombres Que andan ahí Comiando Cuando necesiten ayuda Nos avisan Mucha tele Mira mucho Yo veo tele Pero no me siento Me lo puedo estar viendo Sí Mucha vez Que veníamos hablando Por allá Con la gente Que veníamos atrás Vamos a preguntarle A la más vieja De aquí Ni a Lidia ¿Usted ya ha sembrado Sandillas en su vida? No ¿Pero ya hay alguna sandillera? ¿César sembraba sandillas Alguna vez? Yo me acuerdo Que si sembraba César Sí ¿Y de quién era una Que veníamos con Marvin Ahí al bordo Por debil de Chulla Armando Ahí eran De abajo ¿Y por qué nos ponían A nosotros Venían a regarle Todas las sandilleras Y yo como burro En ese bordo Y yo ve que De César era Sinceramente De la hermana De César era Del abuelo De la papá de César ¿Cómo se llamaba El papá de César? Se llamaba Lorenzo ¿Y quién es que sembraba Entonces la sandilla ahí? ¿Él o quién? Yo creo que sí Él Cuando tenía como 12 años Me acuerdo que veníamos A burriar A regar la sandilla Vean parece que Hice una vez Pero no le dio En el bordo De ese donde vive Armando Más o menos Ahí arribita Y no le dio ¿Qué trata vos, Ancho? Pues sí, mire Y usted 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 no ha escuchado Que dicen Los sandilleros viejos Que si viene una mujer Que anda con la regla Se choquea toda la sandilla Sí, se hace guarapa así Se achicharla Miren, porque no hacemos Una cosa Hacer la prueba Se le muere la sandilla Cuando ya esté todo listo Y si alguien anda así La traemos Por eso no la vamos a pagar Pues para que venga Alguien quedando Pues no, yo vengo Que ya te queyes Yo con que me dono Se pongo el champa Para no estar aquí Me voy a costar aquí Cabal Ay, de verdad Que es lo bueno Hace unas ramaditas por ahí Sí, cabal Que ahí está bien Irina en el bordo Para hacer una ramada ¿Verdad? Quiero que te coman Los coyotes ¿Crees que lo comen? Hay coyotes Hay coyotes aquí A ver Yo botando escoba Andaba allí Bueno Y yo tenemos la milpa ¿Y le llegó al coyote? A Numbi Yo botando escoba Andaba cuando desprezo De una pata de gallo ¿Qué pata de gallo? De gallo Gallo de ese Ay Pero no te enflorino Que es mi chile A ver Sí Me ayunaran pata de gallo Dije yo Ay, ojalá que haya el buche Dije yo Sí ¿Qué pata de gallo? La pata de un gallo Ah, la pata Pata de gallo Sí, la pata De un gallo muerto ¿Qué? Sí No Es como yo he escuchado Pata de elefante No, es que yo he escuchado Pata de elefante Pero esa es de la otra Bábarra Ah, pues sí Entonces yo pedí que por ahí andaba la cosa Como ya ves Pues sí Entonces encontró la pata Pero no encontró el gallo Encontré la pata Pero el gallo no encontró Y el gran plum ¿Pero estaba cocinado O estaba crudo? No, hombre, cruda Ah, cruda La hija se la había comido Ah, entonces Ahí usted asuma que el coyote La había hartado Sí, porque estaba fresca la pata Y me la quería llevar Para comérmela ¿Pero por qué dice que un coyote Y pudo haber sido también Este, un Una comadreja No, ahí aquí vienen coyotes en la noche Vienen Vienen Y cazan a las gallinas Pues ahí un saludito a Y se los lleva para Se los lleva para Estados Unidos, ¿no? Sí ¿Los coyotes? Un saludito a la garrovera 503 Y al grupo que están ahí Con todos los poderes A todas las De varias niñas Que están reportándose ahí con Bambarra A todos A un montón de niñas Que le hablan a usted Se me llena el char A la vez es Borro 360 Me aflijo No sabe, va Sí, yo creí que allá estaba La que Sí, ojo Ay, ya no aguanto Andá ¡Qué descanso! Sí, eso queda de esta Es mojosa Mira Mira ¿Lo que han haciendo? ¿Y anda cansada, pues? ¿Está cansada, ya dice? No, eh No le creo a usted Ay, ¿y quién me ha ido a hacer esto? Mira, hija, con paciencia Míreme, eh Y anda acá ¿Y por qué? No, es que las patas no aguanto No, es que las patas no aguanto Imagina que las patas no aguanto ¿Sabes por qué? Porque yo como voy a estar cansado Si yo estoy bien flaquito Cuando me agacho nada Pero ese gran pesar Que le caen a las patas No, es que están aquí Esto y aquí duele esto ¿Por qué no me duele? Ay, ahí no va a estar mejor ¿Cómo tiene cuatro patas? Ya acaba tu amor Menos mal que es el baby boo de él Y eso que es mi novio Y ahora jugo de mi enemigo Mira, la Yeli te quedaba yendo bien brava A ver, Miki Lo siento, la Yeli Cuando me dejaste ir Yo lo agarré mal Ya alcanzó de verdad No, vaya para allá con la cámara La cámara tiene miedo Sí, es que yo con la cámara No puedo trabajar Vaya Ahí la No, no le nombro a las personas así Call in attention Drama Ken Drama Ken Drama Ken Drama Ken Drama Ken Mira, cada hoyo que abre la Yeli Un animal que le sale En los tres hoyos le hablé un animal Ahí se metieron otra vez Sacarlo Qué calor Está más grande me hizo el hoyo No, hay que buscar un animal Mira, este gran hoyo me hizo Mira, Laura, no vas a todavía olvidar En qué hoyo vos Se va a perder más canazo Y le puedes meter al mismo Sí ¿Cuál es el último? Laura Mire Vaya, mire Este es el último que ha dejado Díselo Cuál es el último que echaste semilla Mire, chulo, me hizo hoyo la Laura Cabal ¿Por qué esta me dijo que buscar el animal? No, yo no te dije Que vayan perdiendo los hoyos Sí, pero ya También vayan Yo le he o bien visto el hoyo a nano Porque Detrás de él va a usted Miki Mira, don Ayeli ya se perdió No, mira, acá Cállame, vino a hacer el hoyo bien grande La Laura No, yo aquí voy Apúrese, deje de hablar y hágalo una vez Cabalo, digo yo Mire, pues ya alcanzó para levantarse Cómo se llama eso ¿Cómo se llama eso? El drama queen Mire, dejo Bien colorado ¿Cuánto? ¿Qué está ahí? ¡Albado! ¿Vos vas a apurarle, papá? Porque fíjate que nosotros queremos Miki Miki Todas las que me están apoyando allí De la USA Susi Luzi Susi Uy, este es palísimo La garrovera La garrovera 503 Siempre en movimiento Don Barra Sí, feo mío Buenas 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 ¿No le fue mollando los dedos? Una cada una Barra ¿Y las niñas rubias no le gustan a usted? No No, muy feo ya, Juan Jaja Jajaja 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 ¿Cómo vamos en este trabajo tan pesado que tenemos ahorita? Bien Vamos bien ¿Qué? 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 Las piedras las tenemos que cortar también Es que usted lo va haciendo bien, fíjese niña Jenny Porque donde va la naya elí yo creo que lo mete los hoyitos No se fija si hay piedras si hay monte Yo sí lo voy apartando Lo va apartando Despolvoreyelo desporbolé hielo adentro vaya me encontró sacate cuando ya siempre le haces la silla va? ya está lembrado ya? bueno ya siempre yo si boba? tiene que meter las manos en la silla y hacer la silla desporboneala y el sacate tiene que sacar y después tiene que hacer la silla y chuy? si después no pero espera chuy primero es que lo vayamos viendo usted chuy para que nos quede bien es que así es yo voy haciendo chuy y así vamos Miki seguí las indicaciones hijo si el sabe sabe aunque no te guste a vos es que lo vamos haciendo bien es que los hoyos tienen que ser más anchos tiene que llevar el mismo tiene que llevar el mismo tiene que llevar el hoyo tiene que llevar el hoyo chiquito dejó el cajillo y todita el dedo no no necesita ayuda ahí con la piocha todavía va bien? va pues me avisa entonces si no le damos a Miki porque como Miki no le gusta que le diga nada que el si quiere pues si yo le veo la cara a Miki yo no puedo usar una piocha papá si el chuzo te creo que puedes usar cualquier cosa papi mira cuantas pinas hay aquí ve ella ya se nota que anduvo aquí chajarrilla va se nota el trabajo de chajarrilla ahí anduvo a hacer todos los campeones si si se le nota ya empezó a calar el solito a Don Barra se calienta más uno si mi hermano le dio piedra ahí no? me salió una niña piedra pero esas niñas le voy a poner la piocha nueva cabal jajaja le trono si gracias hermana si como todos somos hermanos claro mire mi niña así como la guaper todavía guarda la guaper como me están dejando las niñas que le dio risa pues así como yo ya estaba atorado con la guaper como yo me la quería comer solo la guaper yo no sabía porque así le dicen no sabía primera vez pero es que llega a la mesera bueno la de ella que trabaja le dice vaya aquí está su guaper gracias guaper le dice cabal lo que pasa es que como igual a cuando fui a comer en el chiste con los palos chinos yo no sabía que era los oídos para la cera Don Barra tal vez pero como vamos a andar con el cuerpo caliente el cholazo no se iba a ser saludable que quiere pasar a usted vaya a la escuela vos ahora bien que dice no hay clase no hay clase ahora pero sí ya vamos a preguntar a alguien que sabe venía Laura hay clase hoy estaba enferma estaba enferma o que tenía pues tenía gripe y ahorita ya no tiene pero por una gripe no pasa nada siempre va a uno porque había ido bien caliente la melisa si estaba enojada todos los días la melisa si estaba enojada porque no iba a venir a trabajar porque no iba a venir a trabajar que hay bichitos de movimiento voy a tener que ir a la escuela yo quiero ir a centrarme llorando no imaginate es que hay bichitos de movimiento pero primero a la escuela va usted que va a ir a la escuela hoy a que hora va a las 11 va me llega bicha me llega primero a la escuela mire ve sabe que así como anda se mira como que fuera allá de la del oriente medio pura india se mira pura india se mira mentira vos ay NAYELI no es mentirosa yo a la Lidia estaba enfocando a la Lidia estaba enfocando no yo pensé que a mi me estaba enfocando a la Lidia si le gusta la pizza a ustedes NAYELI pero como a mi me vale simplemente a otras personas acá abajo me acaban después aquel día que le dije que le voy a tomar una foto para su face pero dice usted lo voy a tomar no no dice yo en ti un movimiento que traba mucha neuroma culebra que me quería meter casi no es miedoso ya la voy a dormir no es que cuando me agaché en ti un movimiento por ahí va por una gata para su feina y ya la tomé todo moda y qué pago aquí pues ya perdieron le metió la espina a un barra bueno pues ya regresamos a otro vídeo más más adelantito